La terapia cognitivo-conductual es una intervención psicosocial basada en la evidencia más ampliamente utilizada para mejorar la salud mental. La terapia se centra en el desarrollo de las estrategias personales de afrontamiento que apuntan a la resolución de problemas actuales y al cambio de patrones poco útiles en la condición, los comportamientos y la regulación emocional. El diagrama presenta cómo las emociones, los pensamientos y los comportamientos se influyen entre sí. El triángulo en el centro representa el principio de la terapia, de que todas las creencias básicas de los seres humanos se pueden resumir entre categorías, uno mismo, otros y el futuro. Las suposiciones básicas y la idea de la terapia son que los seres humanos procesan activamente los estímulos ambientales en el contexto de experiencias de aprendizaje anteriores, forman expectativas sobre la situación, acciones y consecuencias y son capaces de autorregularse y autoreflexionar. Igualmente, presentan una acción de control y planificación. La terapia se basa en la idea de que nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos se están constantemente interactuando unos sobre otros, de manera que la interpretamos o pensamos con relación a la situación, determina cómo nos sentimos y a su vez la reacción posterior. El proceso de reestructuración cognitiva puede describirse de esta manera. Identificar las distorsiones cognitivas, que implica un paso de psicoeducación, un paso de aumentar la conciencia de los pensamientos, así como el registro del pensamiento. Quisiéramos centrarnos en tres de las técnicas de reestructuración cognitiva. Por un lado, el consternamiento socrático. Por otro lado, la decastrofización. Y por otro, la puesta a pruebas de los pensamientos. Antes de entrar en la parte de hacer de la reestructuración cognitiva, es importante que los usuarios entiendan qué son las distorsiones cognitivas y qué tan poderosas son para influir en el estado de ánimo de cada uno. Comenzar con la psicoeducación, refiriéndose al modelo cognitivo mediante la identificación de pensamientos negativos y racionales. Esta es la parte más difícil, puesto que las distorsiones cognitivas pueden ocurrir tan rápidamente que aparecen y desaparecen antes de que seamos conscientes. Son más un reflejo de un comportamiento intencional. Los pensamientos. Nuestro cerebro está constantemente usando el pensamiento para hacer interpretaciones sobre el mundo que nos rodea. Cuando vemos, oímos, tocamos, olemos o probamos algo, nuestros pensamientos nos dicen lo que significa. Sin pensarlo, estaríamos perdidos sin remedio. Parte del pensamiento implica hacer suposiciones sobre nuestro entorno. Estas suposiciones pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, alguien podría asumir que cualquiera que camine hacia ellos es una amenaza, incluso en una situación totalmente benigna. Curiosamente, las personas con enfermedades mentales como depresión tienden a tener un mayor número de pensamientos negativos e infundados, a los cuales se llaman creencias irracionales. Debido a que estamos constantemente encontrando tanta información, solo podemos prestar atención a un pequeño porcentaje de la misma. Muchos de nuestros pensamientos suben automáticos y ocurren fuera de nuestra conciencia, como si fuera un reflejo. Estos son llamados pensamientos automáticos. Cuando un pensamiento ocurre automáticamente, no podemos evaluar su exactitud, porque ni siquiera sabemos qué ha ocurrido. Simplemente aceptamos el pensamiento como verdad y seguimos adelante. A veces los pensamientos que son irracionales y automáticos pueden llevarnos a experimentar una emoción negativa sin que nos demos cuenta del porqué. Emociones. Como resultado de nuestro pensamiento sobre la situación, experimentamos emociones. Algunas investigaciones creen que hay seis emociones básicas que pueden ocurrir a diferentes niveles de intensidad y combinaciones para crear un amplio rango de sentimientos de reconocimiento. Las emociones básicas son el amor, la alegría, la sorpresa, la ira, la tristeza y el miedo. Cuando experimentamos emociones, nuestro cuerpo se experimenta una serie de cambios fisiológicos. Por ejemplo, el miedo puede llevar al cuerpo a entrar en una respuesta de pelea o huida, que incluye un aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración y extensión de los músculos. Es importante entender que los pensamientos y las emociones pueden ocurrir fuera de nuestra conciencia, pero aún así impactan en nuestro comportamiento. Este conocimiento justifica por qué necesitamos practicar la identificación de nuestro pensamiento y sentimiento. Creencias principales. Los pensamientos que tenemos en cualquier situación están influenciados por nuestras creencias centrales. Estas son creencias que se mantienen en el centro de lo que somos y que describen la naturaleza básica del mundo. Algunos ejemplos pueden ser la gente generalmente buena, no soy adorable, al final todo sale bien, el mundo es un lugar peligroso, etc. Estas ideas se desarrollan a partir de experiencias personales únicas de cada persona. Sin embargo, estas creencias no siempre son exactas. Por ejemplo, alguien que fue maltratado por uno de sus padres cuando era menor puede desarrollar la creencia de que los padres no son amables cuando el problema realmente era su padre. Imaginen que las creencias centrales son como un filtro por el que cada pensamiento debe pasar. Si alguien tiene creencia básica de que no es amado, cada uno de sus pensamientos tendrá que tener ese sentido asociado. Las distorsiones cognitivas. Son patrones de pensamiento poco saludables. Llamadas distorsiones cognitivas pueden llevar al refuerzo del pensamiento y emociones negativas. Las distorsiones cognitivas son formas comunes pero irracionales de pensar que pueden impactar negativamente sobre las emociones y sobre los comportamientos. Todo el mundo experimenta distorsiones hasta un cierto punto. Así que no es sorprendente encontrarse con ellas. Algunos ejemplos son la ampliación y la minimización. Exagerar o minimizar la importancia de los eventos. Uno podría creer que sus propios logros son importantes o que sus errores son excesivamente importantes. Pensamientos catastróficos, como serían aquellos donde se ve solamente en lo peor del resultado posible en una determinada situación. La sobregeneralización, que es hacer una interpretación a partir de un solo evento. Me sentí incómodo durante mi primera entrevista de trabajo. Siempre me voy a sentir incómodo. Soy así es torpe. Los pensamientos mágicos, la creencia de que las acciones influirán en situaciones no relacionadas. Por ejemplo, soy una buena persona, las cosas malas no deberían pasarme a mí. Personalización, la creencia de que uno es responsable de eventos fuera de su propio control. Por ejemplo, mi madre siempre está molesta, debe ser porque no he hecho lo suficiente para ayudarla. El sacar conclusiones de manera precipitada. Por ejemplo, interpretar el significado de una situación con poca o ninguna evidencia. La lectura de la mente. Interpretar los pensamientos y creencias de otros sin evidencia adecuada. Por ejemplo, no quería tener una cita conmigo, probablemente piense que soy fea. La adivinación. La expectativa de que una situación saldrá mal sin pruebas adecuadas. El razonamiento emocional. La suposición de que las emociones reflejan cómo son realmente las cosas. Por ejemplo, me siento como un mal amigo, por lo tanto debo ser un mal amigo. La descalificación de lo positivo. Reconocer solo los aspectos negativos de una situación e ignorar los positivos. Uno podría recibir muchos elogios por una evaluación, pero enfocarse en una sola pieza de crítica. Las declaraciones de debería. La creencia de que las cosas siempre tienen que ser de determinada manera. Por ejemplo, nunca debería sentirme triste. Pensando todo o nada. Pensar en absolutos, como siempre, nunca o cada. Nunca hago un buen trabajo en mi trabajo. Después de construir una comprensión general del modelo cognitivo, sus usuarios, sus clientes, aprenderán a identificar sus propias distorsiones cognitivas. Esto requiere práctica. No es natural. Durante un ataque de rabia, detenerse y me va a llevarse. ¿Qué pensamientos me llevaron en este momento? Para identificar las distorsiones cognitivas más importantes, comience por buscar emociones negativas. ¿Cuándo son peores los síntomas de depresión, ira o ansiedad? Si su cliente tiene dificultades para identificar sus emociones, concéntrese en los comportamientos. ¿Qué comportamiento quieren cambiar? ¿Qué desencadena esos comportamientos? Piensa en estos comportamientos como situaciones de alarma. Por ejemplo, usted nota una sensación de ansiedad antes de salir con sus amigos. Su corazón se le acelera. Empieza a discutir con su pareja después de haber tenido una reunión con su jefe. Las discusiones siempre empiezan con algo mero, como las tareas domésticas. Cuando se debe entregar a una tarea importante en la escuela, se pospone hasta el último minuto. Se siente deprimido cuando tiene que pensar o pasar una noche solo. Se siente tan solo que no puede soportarlo. De esta manera, usted va a mejorar la conciencia de su cliente sobre las situaciones en las que las distorsiones cognitivas están influyendo en su estado de ánimo y comportamiento. Cuanto más específicos sean los desencadenantes de situaciones que puede identificar, más fácil será reconocerlo en el momento. Cuando las emociones parecen acercarse sigilosamente a su usuario o cliente, o si resulta difícil identificar sus emociones, discuta las señales de advertencia. ¿Qué siente o se comporta de manera diferente inmediatamente antes de que ocurra su situación? Con la finalización del paso 2, su cliente ha sentado la base para una herramienta central de la reconstrucción cognitiva, los registros de pensamiento. Los registros de pensamiento son una herramienta para registrar experiencias junto con los pensamientos, sentimientos y comportamientos que las acompañan. Este ejercicio ayudará a su usuario a tomar conciencia de sus distorsiones cognitivas que antes pasaban desapercibidas e indiscutibles. Con la práctica aprenderá a identificar sus distorsiones cognitivas en el momento y desafiarlas o atenderlas inmediatamente. Para ponerlo en práctica, se puede construir una tabla. Cada fila simboliza un pensamiento que represente una situación única. Los títulos de cada columna diferirán ligeramente entre los registros de pensamiento, pero generalmente incluyen situación, pensamiento, emoción o sentimiento, consecuencias y en la mayoría de las ocasiones pensamiento alternativo. Los reales en cada fila se rellene poco después de que finalice la situación. Al generar pensamiento alternativo, el objetivo no es buscar la mejor acción, sino establecer la vía adecuada. Está bien reconocer cuando existe una mala situación. La exageración de una mala situación es lo que debe evitarse. Cuando se observa las distorsiones cognitivas de otra persona, parece fáciles de discutir. No importa cuánto crea su amigo que es lo peor de lo que le ocurre en su historia. Usted sabe que no es cierto. Pero cuando se trata de las propias distorsiones cognitivas de la persona, puede ser mucho más difícil superarlo. Para estas difíciles situaciones, tenemos varias técnicas que pueden ayudar a derribarlas. Estas técnicas deben utilizarse siempre que se identifiquen distorsiones cognitivas con suficiente repetición. Las distorsiones cognitivas se extinguirán y serán reemplazadas por pensamientos nuevos y equilibrados. En el cuestionamiento socrático se remonta a Sócrates, el filósofo griego que enfatizó la importancia del cuestionamiento como una forma de explorar ideas complejas y descubrir suposiciones. Este enfoque ha sido adoptado como una forma de desafiar la distorsión cognitiva. Una vez que se ha identificado una distorsión cognitiva, esta técnica es simple. La distorsión cognitiva se evaluará haciendo una serie de preguntas. Los terapeutas pueden dar ejemplos haciendo estas preguntas a su usuario, pero en última instancia es el usuario quien debe aprender a cuestionarse. Algunos ejemplos de preguntas son ¿En este pensamiento realista estoy basándome en hechos o sentimientos? ¿Cuál es la evidencia para este pensamiento? ¿Podría estar malinterpretando las pruebas? ¿Estoy viendo esta situación con blanco y negro? ¿Estoy teniendo este pensamiento por costumbre? ¿O hay hechos que lo apoyan? Cualquiera puede generar respuestas rápidas a estas preguntas. Sin embargo, el valor del cuestionamiento socrático viene del pensamiento detrás de cada respuesta. Hay que dedicar al menos 1 a 3 minutos para cada pregunta. Eliminar el valor de catástrofe a los hechos. A menudo la distorsión cognitiva no son más que una visión exagerada de la realidad. Antes de una primera cita una persona puede encontrarse abrumada por la ansiedad pensando que todo va a salir mal. Tal vez a su pareja no le guste ese aspecto o tal vez haga el ridículo. Con la técnica de catástrofización hacemos preguntas simples. ¿Qué pasaría así? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Como en este ejemplo. El cliente o usuario dice Siempre me preocupa que a mi pareja no le guste mi aspecto o que haga el ridículo. Esto me lleva a ponerme tan nervioso que hago el ridículo. El terapeuta. ¿Y si esas cosas se hacen realidad? ¿Qué pasa si a su cita no le gusta cómo va? ¿O si hace el ridículo? El usuario. Bueno, probablemente no tengamos una segunda cita. El terapeuta. ¿Qué pasa si no obtiene una segunda cita? El usuario. Supongo que nada. Esta secuencia de preguntas ayuda a reducir el nivel irracional de la ansiedad asociada con las distorsiones cognitivas. En este ejercicio su cliente actuará como abogado, defensor, fiscal y juez. Primero su cliente actuará como un abogado, defensor, defendiendo sus pensamientos negativos. Pídale que argumente por qué el pensamiento es verdadero. Recuerde atenerse a los hechos verificables. La interpretación, la dinancia y las venerias no están permitidas. Después pídale a su cliente que actúe como fiscal. Ahora presentará pruebas contra el pensamiento negativo. Al final pídale a su cliente que actúe como juez. Revisará las pruebas y emitirá el veredicto. El veredicto debe tomar la forma de un pensamiento racional. Un ejemplo podría ser, mi compañero probablemente me odia. La defensa sería el argumento en defensa del pensamiento. A menudo discutimos sobre cosas menores como las tareas domésticas. Mi pareja se enoja conmigo durante estas discusiones. Yo siempre termino mi parte de la tarea doméstica. El juez no puede admitirlo. Me di cuenta de que a mi pareja no le gusta por la forma en que me miraba, porque es una interpretación. La fiscalía argumenta en contra del pensamiento. Cuando sentimos, siempre encontramos una manera de resolver el problema. Hemos estado juntos durante 10 años. Mi pareja dice que me quiere. Mi pareja se enoja con todo de vez en cuando. El veredicto final sería que los argumentos son a veces molestos, pero en general están en la relación sana y amorosa. No hay prueba de que mi compañero me odie. Otras posibles técnicas son entender el significado de edición clásico, que es más una habilidad para llegar al fondo del problema del cliente si se utiliza un lenguaje vago en el caso de una depresión, reatribuir una técnica en la que se anima al cliente a considerar posibles causas alternativas para los eventos, el ensayo cognitivo, donde el entrenador o coach y el cliente trabajan juntos para encontrar la manera de manejar un determinado problema, al ensayar formas de tratar una situación particular, el cliente está mejor preparado para cuando se presente a tales situaciones y las imágenes guiadas, lo que significa que el coach ayuda al cliente a evocar y generar imágenes mentales que simulan o recrean la situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!